Está bateando Dick Gordon al lanzamiento del Dagger, conecta una rola, la pelota al segunda, guante volteado profundo, una jugada de fantasía, metiéndose detrás de la segunda base, solo con la fuerza del hombro, lo sacó al hombre más rápido de Grandes Ligas, es José Altuve en una jugada de estrella. Sí, hay que darle crédito también levantando el piconazo a José Dariel Abreu, otra buena jugada defensiva cuando le van a quitar la pelota a Scott Casimir, y hay que decir que Michael Bradley de los indios de Cleveland es el jardinero central.